En primer lugar, quiero agradecer a CEDEC que me haya invitado a esta sesión especial de Unrea Viene a Verme y para mí es un auténtico honor estar aquí y poder compartir esta experiencia con todos vosotros. También agradezco a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, porque el personal que me ha atendido lo ha hecho de manera exquisita y como se dice en estos casos, no me ha faltado ni el perejil. Bien, pues cambiamos un poco. Pasamos de primaria a secundaria. Me ha encantado ver en la experiencia de las compañeras de primaria cómo también trabajan las matemáticas desde sus áreas, porque desde luego con los REAS no hay solo aprendizaje especial en la asignatura, aquí hay aprendizaje competencial. Yo me llamo José Antonio Salgueiro, como me han presentado. Trabajo en el IES Bajo Guadalquivir de Lebrija, en Sevilla. Soy licenciado en Ciencias Matemáticas. Empecé a trabajar como interino en octubre de 1987, así es que se cumplen ya 30 años. A lo largo de mi carrera profesional, pues actualmente soy secretario de la red Descartes, proyectodescartes.org. Creo que casi todo el mundo, por lo menos de la parte de matemáticas o ciencias, conoce los proyectos de Red Descartes. Hasta el año 2013 he sido coordinador de la red de Buenas Prácticas 2.0 del Ministerio de Educación y colaborador del proyecto Descartes. Soy profesor de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. He tenido la fortuna también de participar en el equipo de expertos que ha redactado los diseños curriculares de matemáticas para ESO y bachillerato en Andalucía. Pertenezco a Proyecto EDIA. En mi centro, el IES Bajo del Alquivir de Lebrija, pues durante casi 30 años que he estado allí también, pues he hecho casi de todo. Cinco años de jefe de estudios, cuatro años coordinador TIC. He coordinado proyectos de innovación, de investigación educativa. Pertenezco también a la red de Cine y Educación Cero en Conducta. Así es que venir a un curso de Cine como este, pues me viene al pelo. He sido autor de alguna obra sobre las TIC y enseñanza a prinzaje en las matemáticas. He estado tutorizando y coordinando desde sus inicios los cursos de formación en línea de creación de recursos educativos abiertos. Luego pasé a coordinar otros como convivencia escolar, prevención e intervención, evaluaciones internacionales del sistema educativo. También he coordinado uno de neuropsicología y dificultades de aprendizaje. En fin, que la verdad es que hago bastantes cosas y 30 años pues dan para mucho. Bien, una vez que me he presentado también me gustaría que conocierais un poco el entorno del centro y el entorno donde se desarrolla la experiencia. Vengo de una ciudad, Lebrija, que tiene 27.000 habitantes, 8 colegios de educación infantil y primaria, 3 institutos de secundaria. Me ha congratulado encontrarme aquí con un compañero que también viene de mi ciudad, para que veáis que la probabilidad existe. Y Lebrija tiene un entorno y un patrimonio histórico muy interesante, de gran relevancia, patrimonio cultural también. Bien, somos tierra de flamenco, tierra de vino, tierra de alfarería, tierra agrícola. Nos encontramos en el centro prácticamente, como suele matemática, de un triángulo con vértices en Sevilla, Jerez de la Frontera y Sanlúcar de Barrameda. Y todo esto, ¿qué tendrá que ver con el rea? Porque ahora viene lo mejor. Lebrija es la patria de Helio Antonio de Nebrija, el autor de la primera gramática castellana. Una obra que se publicó en agosto de 1492, justo cuando Cristóbal Colón surcaba la mar Océana, camino de una nueva ruta para las Indias. Y esto, ¿qué tiene que ver con el rea? Pues como estamos en un curso de cine, no puede faltar la intriga y el suspense. Lo veremos en breve. Ha llegado el momento de presentar a mis alumnos. La verdad es que les prometí que vendrían conmigo a Valencia, ellos querían haber venido de otra manera. Pero bueno, como es el momento de agradecer, también agradezco a sus familias que me hayan permitido y dame la autorización para difundir sus imágenes y su fotografía. Aquí están. Son primero de la ESO E, de este curso que hemos terminado recientemente, hace unos cuantos días. En el IAS bajo Valquivir teníamos cinco unidades. Como les dije a ellos el primer día, a mí me tocó la E de Estupendo, Espléndido, Espectacular, Extraordinario. Y esa E de Estupendo me acompañó hasta el final del curso. La verdad es que ha sido un curso extraordinario. Muy bien. Eran 16 alumnas y 9 alumnos. El REA se ha desarrollado en el área de matemáticas, en el bloque de geometría, con la metodología de aprendizaje basado en proyectos. En un área que teníamos cinco horas de clase. Se ha desarrollado desde mayo y junio. Aproximadamente desde el día 10 o 12 de mayo hasta el 22 de junio. Aunque una semana anterior, donde estaba todavía terminando los contenidos de álgebra, ya fui introduciendo un poquito y explicándoles que esto iba a cambiar. Que venían con REA y a lo loco. Que esto ya no es lo mismo. Que no voy a explicar nada. Bueno, una semana, una semana, porque la verdad es que necesitan acostumbrarse porque la experiencia previa era nula. Nunca habían trabajado así tampoco en primaria. El aula tenía mesas individuales y nos organizamos pues en tres equipos, perdón, en cuatro. Tres equipos de seis personas y uno de siete. El aula contaba con una pizarra digital interactiva y conexión a internet, que no era muy buena, deficiente. Y se requiere una conexión más potente a la hora de trabajar, sobre todo con recursos en la nube. No tenía equipamiento informático, pero gracias a la dirección nos ofreció la alternativa de 20 tabletas y cinco portátiles. Con lo cual conseguimos algo así como Escuela 2.0, Escuela 1.1, llámale como quieras. Pero para mí es imprescindible que cada alumno tenga un dispositivo móvil independiente. Tenía su ventaja inconveniente porque había que trasladarlas todos los días, pero bueno. Bueno, el resto de bloques, porque también eso creo que es importante decirlo, el resto de bloques no he utilizado en ningún REA, sino que he utilizado una metodología participativa. Yo no utilizo libros de texto en ninguno de mis cursos, hace ya muchos, muchos años. Hemos trabajado con el libro interactivo del proyecto Descartes, desde la pizarra digital interactiva. Toda la información les iba llegando a los alumnos a través de Twitter con un hashtag que teníamos establecido. Siempre se ha utilizado la calculadora científica y el dispositivo móvil y el seguimiento académico integral, tanto para ellos como para su familia, se realizaba desde los dispositivos de movilidad que tiene la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Para los profesores, que se llama la aplicación ISENECA y para los alumnos y la familia, que se llama I-PASI. Así es como estábamos en contacto. ¿Qué REA he aplicado? Bueno, pues el REA que he aplicado tiene por título Elementos de Geometría en Colaboración. Es un REA que está dirigido al alumnado de primero de la ESO, especialmente. Aunque veremos después que también se puede adaptar, porque ya habéis aprendido a lo largo de estas sesiones que los REA son adaptables, son modificables, que no hay ningún problema. Te puedes descargar el archivo fuente en formato ELP, lo editas con EXE y puedes modificarlo, adaptarlo a la necesidad de tu alumnado y a las tuyas. ¿Cómo encontré este REA? Bueno, pues lo conocí a través de su autor. Lo había experimentado en el curso anterior con un grupo de PEMAR I. PEMAR, para los compañeros de primaria, si no lo saben, PEMAR es el acrónimo de Programa para la Mejora de Aprendizaje y Rendimiento. Es lo que se conocía en la anterior ley como Programa de Diversificación Curricular. PEMAR I, en segundo de la ESO. ¿Este REA? ¿Cómo se estructura y cómo se configura? Bueno, pues haciendo el símil de las películas, como estamos en un curso de cine, he compartido por Twitter algunos temas cinematográficos relacionados con matemáticas y me voy a quedar con uno que se llama Descifrando REA. Descifrando REA en anunción a la película Descifrando Enigma, que está dedicada a la vida y obra de uno de los personajes de la mente más brillante del siglo XX, como fue Alan Turing, que murió muy joven y que a pesar de que prácticamente salvó a su estado de la invasión nazi, pues su propio estado lo persiguió porque tenía un defecto, era homosexual. Vamos a desgranar nuestro REA y vamos a ir viendo los elementos. El reto a conseguir en este REA es crear una obra colaborativa sobre geometría. La motivación es ganar un premio. ¿Sabéis que no es fácil motivar a los alumnos? Hay que tener algo. Hay una empresa, todo ficticio por supuesto, una empresa que convoca un concurso de obras de colaboración, donde hay que publicar una obra de geometría. Entonces, le planteo a los alumnos que vamos a participar en ese concurso. Por supuesto, te van a preguntar que cuál es el premio. Eso es evidente. Pues mira, el premio es si lo ganamos un magnífico viaje a Nueva York a visitar el MOMAT, el Museo de Matemáticas. Ah, vale, maestro, pues es verdad. Bueno, bueno, vamos a trabajar y ya veremos si lo conseguimos. El producto final era un blog con la recopilación de todos los conocimientos de geometría básica en primero de la ESO. Tiene una fundamentación histórica y se llama elementos porque fue Euclides, 300 años antes de Cristo, quien tuvo esa idea, la de recopilar todos los conocimientos matemáticos que había hasta su época y con su equipo colaborador consiguieron elaborar una obra magna y darle difusión. Por eso el REA lleva el título Elementos de Geometría en colaboración. Tiene una trascendencia y es la importancia de transmitir a nuestros alumnos y alumnas que la divulgación de la ciencia hace progresar a la sociedad y es beneficiosa para todos. Como habéis aprendido en estos días que llevamos de REA, para el alumno lleva una secuenciación de tareas, orientaciones y recursos que posibilitan un aprendizaje autónomo y colaborativo. Y también incorpora una guía didáctica para el profesorado con todos los aspectos que necesitamos como docentes, la temporalización, los criterios de evaluación, los contenidos, los estándares, etcétera, etcétera. ¿Cómo he aplicado el REA? Bueno, pues como hemos comentado anteriormente, nos hemos distribuido en cuatro grupos que podéis ver ahí en esta diapositiva. He usado el REA original en su versión HTML. No he tenido que modificar nada. Ya tenía una experiencia previa y tenía también interés en ponerlo en práctica con un grupo de primero al que estaba dirigido y un grupo numeroso, porque eran 25 alumnos. Más o menos se podían trabajar bien. Los grupos se construyeron de forma totalmente con la participación de los alumnos. Ellos decidieron cómo se componían y quiénes eran las personas que iban a trabajar en su equipo. La única condición es la limitación del número y que llevaran el nombre de un matemático o matemática. Por eso, veis aquí, por ejemplo, en el primer cuadrante está el equipo Gauss, formado por cinco alumnas y un alumno. El equipo Hipatia de Alejandría, formado por siete alumnas. El equipo Isaac Newton, formado por cuatro alumnas y dos alumnos. Y el equipo Pitágoras, íntegramente masculino, con seis alumnos. Hemos trabajado en equipo. Hemos utilizado las tabletas, los portátiles y los móviles del alumnado, aquellos que los llevaban. En la pizarra digital siempre teníamos una pestaña con el REA. Para mí es fundamental que los alumnos tengan en todo momento acceso al REA en su dispositivo móvil, en su portátil, en su tableta y que lean lo que tienen que hacer porque ahí están todas las instrucciones. Es fundamental para el aprendizaje autónomo y donde yo no voy a decirles lo que tienen que hacer. Tienen que leer y saber aprender lo que tienen que hacer. Había una pestaña con cada blog de equipo. El blog, evidentemente, el primer día estaba vacío. Algunos tutoriales que también son importantes de utilizar. Y luego, en las tabletas, como señalo aquí debajo, pues prácticamente lo mismo. Una pestaña para el REA, otra pestaña para tu cuenta de correo electrónico, por si tienes que comunicarte o enviar documentos o materiales con los compañeros o con el profesor. Otra pestaña para tu blog, donde tengas que ir publicando las entradas. Si tienes que utilizar algún servicio específico como EducaPlay, por ejemplo, que lo utilizaba para crear cuestionarios o crucigrama y tal. La app que tuvieras que utilizar en ese momento o el software del PC. Y luego los servicios en la nube que estaban gestionados básicamente por el profesor. Teníamos un canal para vídeos, un canal para presentaciones, un canal para fotos y un canal para audios. Entonces, generalmente, cuando conseguían y elaboraban ya un producto multimedia, me lo mandaban por correo, yo lo publicaba en el canal, les devolvía el código HTML y ya ellos publicaban el artículo o post en el blog. En estas condiciones. Esa ha sido más o menos la dinámica de trabajo. ¿Qué resultados hemos obtenido? Bueno, pues en primer lugar, en cuanto a resultados de aprendizaje, pues aquí los tengo todos escritos, ¿no? No los voy a leer, pero más o menos, básicamente. Sobre todo distinguir que está en matemáticas, tenemos el bloque 3, que es el dedicado a geometría, al que se ha tratado aquí, elementos básicos, se han tratado todos esos contenidos, que son los que vienen en el currículum. Y del bloque 1, que es un bloque muy especial, que se llama procesos, métodos y actitudes en matemáticas, es un bloque transversal que debe ser eje vertebrador de todos los bloques y se debe impartir simultáneamente con cada uno. Ahí es donde se ha producido, en mi opinión, el aprendizaje más relevante, ¿no? Desde donde se aprende a generar documentos, presentaciones, capturas de pantalla, publicar entradas en un blog, código HTML, o sea, no se aprende solo matemáticas. Cómo incrustar un vídeo en un blog, cómo crear un código QR. Se ha aprendido a trabajar en equipo, reparto de tareas, asimilar lo que es un rol, la importancia de que tu trabajo es importante para que el equipo consiga el éxito, a comunicar y compartir en entornos adecuados, a ser coautores de una obra y han aprendido lo que nunca habían aprendido conmigo en matemáticas, y es la historia. ¿Quién era Euclides? ¿Y por qué el proyecto se llama Elementos? Y no se les olvida nunca. Elementos de Euclides. Seguro que casi todo el mundo sabe que desde que se inventó la imprenta, el libro que más ediciones ha llevado y más ha sido la Biblia. Creo que casi todo el mundo lo sabe. Lo que casi nadie sabe es que el segundo es Los elementos de Euclides, un libro que se utilizó hasta las universidades europeas, pues prácticamente hasta el siglo XV, en 1600, cuando ya aparece Descartes y empieza la geometría analítica, pero hasta ahí fue el libro estudiado. ¿Y todo esto de Euclides qué tiene que ver? Pues una de las cosas que también han aprendido los alumnos, y que yo aprendí, porque los profesores también aprendemos con los REA, es que una de las investigaciones que tienen que determinar es que la obra original de Euclides no se conserva. Hay traducciones al latín, al griego, al árabe, por la historia que nos corresponde, y tienen que averiguar cuál fue la primera vez y dónde se publicó en castellano. Pues cuando lo descubren se quedaron sorprendidos, porque fue muy cerca de su ciudad. Efectivamente, la primera vez que se publicaron los elementos de Euclides en castellano fue en Sevilla. En Sevilla, donde estaba la casa de contratación de Indias, que gestionaba todos los viajes. Se publicó en castellano, creo que aproximadamente en 1546, cuando ya había muerto el y Antonio de Nebrija, pero se publicó en castellano gracias a la obra de la primera gramática castellana que publicó este autor nebrijano. Así es que el REA tiene una gran fundamentación, tiene mucho contenido histórico por detrás, y mucho con lo que han aprendido los alumnos y yo. Y estoy convencido de que si utilizáis los REA y lo aplicáis, verás cómo le encontráis algún algo, parte, algo que os pueda identificar con la cercanía de vuestro centro y vuestros alumnos. ¿Qué resultados hemos obtenido? Pues me gustaría que lo vierais un momento. Hay cuatro blogs, los cuatro son básicamente iguales, ¿no? Es el producto final, estos son los elementos, iba a decir de mis alumnos, pero me daría feo, los elementos de mi alumno no, los elementos de geometría que han elaborado mis alumnos de primero E, estupendo, ¿no? Para ellos fue un impacto el primer día ver ese blog que yo les había creado y los había nombrado como autores o coautores del mismo, que estuviera vacío. Bueno, maestro, ¿esto cómo lo vamos a llenar de contenido? Bueno, tranquilo, poco a poco. Ahora el producto final, pues la verdad, para mi opinión, es alucinante. Y alucinante viene de alucine, de cine, estamos en un curso de cine. Todo tiene relación con REA y a lo loco. El blog tiene su secuenciación de entradas, como todo blog, y luego todos tienen la misma estructura. Tiene una página fija donde los alumnos, cuando toman contacto con el REA, tienen que transmitir cuáles son sus ideas, sobre qué van a trabajar, qué van a hacer, qué van a aprender. Y como además este es, como en un concurso, qué ideas van a poner en práctica para ganar el concurso y poder ir a viajar al MOMAD, Museo de Matemáticas de Nueva York, y pasear en los triciclos con ruedas cuadradas. ¿Qué? ¿Maestro? ¿Bicicletas con ruedas cuadradas? ¿Esto cómo es? Y digo, pues sí, pues sí, existen, con ruedas cuadradas, pero claro, el suelo no será plano, ¿verdad? ¿Te lo imaginas? Vale. Pues aquí han elaborado sus ideas, cada equipo, en una infografía o en un vídeo, han ido contando sus cosas, qué piensan hacer para ganar el concurso. Hay otra sección donde se han presentado quiénes somos, pero no con sus nombres, sino el nombre del equipo y qué es lo que van a hacer en ese proyecto, cuáles son los objetivos. La verdad es que no lo voy a poner, pero es muy interesante, para mí por lo menos, claro. El reto que hay que superar, esto lo hemos puesto aquí, esta página fija la he creado yo, porque creo que si algún docente accede a este blog por cualquier camino, que sepa de dónde viene y qué es. Es el reto que hay que superar en un REA y también lleva aquí el enlace al mismo. La GeoExpo o Exposición de Fotografía Geométrica, que es una de las primeras tareas que hay que abordar en el REA, donde aquí los alumnos tuvieron que realizar fotografías del entorno matemático ya de la ciudad o de sus casas. Aprovechamos y dio la casualidad que habían realizado una visita a Gibraltar y me trajeron muchas fotografías de, como ellos llamaban, geometría gibraltareña. Vale, estupendo, pues muy bien también. En la página principal quiero que le eches un vistazo rápidamente, no vamos a entrar en las entradas, porque si lee el título puede pensar que es un blog de matemáticas. Sí, es un blog de contenido matemático, pero no es de aprendizaje matemático, es de aprendizaje competencial. Va en orden inverso, donde aparece la evaluación final del proyecto que hacen los alumnos. Una vez que tienen su obra ya terminada, la han difundido por los medios que tienen más cercanos, como por ejemplo WhatsApp, los han difundido por sus canales de WhatsApp, a su familia, a su grupo. Me han enviado una imagen, tuvieron la delicadeza de pixelar los datos para que no se vieran los nombres. Hay una entrevista de radio realizada a Euclides, esto en un blog de matemáticas. Aquí hay aprendizaje competencial. Ellos no podían entender que en una clase de matemáticas fueran a hacer una actividad que consideraban de lengua, hacer una entrevista. Hacer una entrevista no es fácil, requiere documentación, con 13 años, requiere documentación previa, requiere elegir quién va a ser de presentador, quién es el papel idóneo para hacer la voz del representante. Una vez que tenga esa documentación hay que hacer un guión, una vez que tienes el guión hay que grabarlo en el móvil, una vez que lo has grabado en el móvil, que no te va a salir bien a la primera, tiene un gran trabajito, hay que editarlo, hay que ponerle una sintonía de radio, ponerle un nombre a la cadena, terminar con la sintonía, esa sintonía no puede tener derechos de autor, ponerle efectos especiales, tiene un trabajito. Hay mucho aprendizaje competencial. Elaboraron también un código QR, que después se pegaron en la puerta de la clase para que se pudiera acceder con los móviles al blog. Hay cuestionarios realizados sobre geometría, son ellos los que realizan los, por llamarlo de alguna manera, exámenes. Un crucigrama de cuadriláteros, donde en vez de aprenderlo con la explicación y con la clase magistral, van buscando toda la información y aprenden la clasificación de cuadriláteros, los nombres, los ángulos de los cuadriláteros y hay varios recursos multimedias. Por ejemplo, hay muchos vídeos, y ya me paro aquí, de construcciones geométricas. El típico construir la mediatriz, la bisectriz, trazar la recta paralela a una por un punto exterior, trazar una recta perpendicular, pues eso no le he explicado nada, evidentemente, sino que lo aprenden ellos. Y lo que es más, ellos tienen que generar un vídeo donde expliquen cómo se hacen esas construcciones geométricas y luego publicarlo en el blog. Bueno, pues poco a poco se va consiguiendo y al final, pues el blog tiene, la verdad es que, un potencial bastante interesante. ¿Qué nos ha aportado el REA? Bueno, los resultados académicos los tengo aquí, más o menos, para echar un vistazo, sin ver que son bastante buenos. El de matemáticas es el que está en 92%. Pero nos ha aportado mucho más que los resultados académicos. Nos ha aportado trabajo colaborativo, los roles a desempeñar, la importancia de que aprendan el trabajo en equipo y que tienen que realizar su propia tarea para que el equipo funcione, que ya he comentado anteriormente. Han aprendido a superar dificultades y resolver problemas. Nos ha transmitido emociones. Un REA transmite emociones. Sí, las clases transmiten emociones. Todas las clases nos transmiten emociones. Pero el REA también me ha transmitido emociones. A ellos, cuando por primera vez su coordinador o coordinadora de equipo se dirige a la pizarra, recarga el blog y aparece allí publicado su primer artículo. Y ven que es posible superar el reto y ven que es posible conseguir dotar de contenido y hacer su obra, como hizo Euclides. Hacer los elementos. Me transmite emociones a mí cuando veo que a lo mejor en una clase parece que no se ha producido nada, parece que ha pasado una hora entera de clase y no hay nada escrito en el blog. Y es que se están documentando, están buscando información. Y cuando llego a mi casa a preparar la clase para el día siguiente y ver lo que hay, recargo la página y me encuentro yo que aparece una entrada que no estaba en clase. Entonces, miro y me produce también emociones. Porque la clase continuó después de tocar el timbre. Y aquella alumna o aquel alumno que lo hizo me sorprendió. Y me sorprendió gratamente porque además de entro en la entrada y me encuentro una presentación que había realizado y que había subido a Google Drive y la había embebido. Cosa que yo no le había enseñado. Le pregunté al día siguiente y me dijo que había buscado un tutorial en internet y que era muy sencillo. Decía que lo subiera al Google Drive, buscaba aquí el enlace y como ya sabía embeber un vídeo, pues allí estaba. Perfecto. Pero me transmiten también emociones cuando una alumna con su tableta se acerca y me dice, maestro, esta fotografía nos encanta para incluirla en la presentación que estamos haciendo para el blog. Pero ¿cómo podemos saber si esta fotografía tiene derechos de autor o tiene copyright? La verdad es que es una pregunta que me emociona que me lo hagan alumnos o alumnas de 13 años. Ahí es cuando ya empiezo a ver que estos alumnos van a ser ciudadanos competentes, van por todo el camino. Usamos la tecnología para aprender, para generar contenido multimedia y para compartirlos en entornos apropiados. E insistir siempre en utilizar la tecnología para hacer el bien. Como decían los niños de los compañeros de Baracaldo o de Bilbao, han aprendido a tomar decisiones, a reflexionar y a adoptar y respetar los acuerdos. A actuar de forma creativa, a emplear distintos materiales. Yo no tengo ningún vídeo, pero sí he recogido aquí, literalmente, del blog, la opinión del alumnado, por lo menos las que más me han cautivado. Por ejemplo, hay una alumna que dice, lo que más me ha gustado es descubrir cosas por uno mismo. Es genial. Hay otra alumna que me dice, la parte buena de este proyecto es que hemos aprendido matemáticas actuando nosotros como los profesores y profesoras. Otra alumna dice, el primer día no teníamos ni idea de lo que estaba explicando el maestro. Y mira a dónde hemos llegado, mira qué hemos sido capaces de conseguir. Otra alumna dice, hemos aprendido cosas sin que el maestro nos las haya explicado y a trabajar en equipo. Y un alumno dice, nos ha encantado esta forma de aprender y nos gustaría repetirlo en matemáticas y en otras asignaturas. Por cierto, he compartido algunos de los recursos que han elaborado mis alumnos con la profesora de lengua de este mismo curso, de primero E. Le llamó mucho la atención, le encantó la entrevista y me preguntó que si existían más recursos de este tipo para lengua. Y naturalmente, pues, lo orienté y le dije dónde estaba. ¿Qué dificultades hemos encontrado? Pues, todas han sido externas al REA. Sobre todo, falta o deficiencia de recursos. Dificultades para en el centro encontrar un aula con equipamiento informático. Desgraciadamente, en mi centro las cosas están así y hay que decirlo. La deficiente conexión a internet para trabajar con recursos en la nube. Necesitamos una red de internet más potente. La formación TIS del alumnado. También he detectado, que llevo muchos años trabajando en primero de la ESO, que desde que se apareció el programa Escuela 2.0, los alumnos que llegan a primero no traen la misma formación TIS que traían antes. Ante los alumnos tenían un portátil desde quinto, en quinto y en sexto, trabajaban bastante, llegaban a primero, tenían sus blogs, sus cuentas, todo, y manejaban estupendamente. Ahora se nota esa deficiencia. Sí, es verdad que tiene más soltura en sus dispositivos móviles, pero ha aprendido de forma autónoma, no con un profesor allí que lo asesore. También he detectado que el profesor necesita algo de formación en el uso de tabletas. Sabe mucho de ordenadores, muchas cosas, pero ante esta situación, que es la primera vez que se me daba, he visto que necesito un poco de formación en el uso de tabletas. Y también hay muchos inconvenientes con la organización escolar. Esa organización escolar rígida de una hora, una asignatura, una hora, otra asignatura y toca el timbre. En esta situación que teníamos que trasladar 20 tabletas y 5 portátiles desde donde estaban recargándose. Tener que ir con los alumnos hasta allí, quitarle los cables, volver al aula, trabajar al poco tiempo otra vez a su sitio a trasladarla. Al final la clase te quedaba en 40 minutos, como mucho. Entonces, la organización escolar se necesita un módulo de dos horas por lo menos, donde puedas trabajar y desarrollar, trabajar esto, del aprendizaje y competencia. Eso hay que irlo cambiando en la escuela y hablo de escuela, me refiero a todo, primaria, secundaria. Bien, y aquí tengo el mismo REA en otro contexto. Puede verse que efectivamente los REA son adaptables, son modificables. Aunque estaba preparado para primero de la ESO, lo utilicé el año pasado con un grupo de PEMAR de segundo de la ESO. Un grupo muy reducido, que eran 8, 7 alumnos y 1 alumna. Este caso es muy diferente y muy especial, porque es un alumnado con un perfil que tiene dificultades de aprendizaje, que han repetido alguna que otra vez, que no estaban en condiciones de promocionar, necesitaban. El currículo en PEMAR no se organiza por áreas, sino por ámbitos. A mí me tocó impartir aquel año el ámbito científico-matemático, con 8 horas. Ahí con 8 horas se pueden hacer muchas cosas, y ya hay bloques de 2. El problema es que solo teníamos 4 con aulas en equipamiento informático. Y teníamos una de 2 horas, pero eran las 2 primeras. Y este tipo de alumnado suele faltar bastante. Pero esta fue mi primera experiencia. Un grupo de PEMAR, que como veis ahí, hay una cartulina, el día que celebramos el día de Pi, el 14 de marzo se celebra el Día Mundial del Número Pi. Hicimos un trabajo en una cartulina para conmemorarlo. Y yo les había dicho desde el principio de curso que a mí el acrónimo PEMAR era negativo para ellos y que no me gustaba. Y se lo cambié por PBIEN. Desde aquel momento, ellos tenían claro en el centro que eran PBIEN. Y tan claro que en sus mismos trabajos lo ponían. Somos PBIEN. ¿De acuerdo? Ahí está. Después de 3 años en el centro, estos alumnos nunca habían incorporado las TIC en su aprendizaje. Me lleva siempre a reflexionar en mi propio centro cómo se desarrolla la competencia digital. Cómo se desarrolla la competencia para aprender a aprender o incluso el emprendimiento. Cómo se puede emprender en el siglo XXI sin internet y sin TIC. Yo lo veo complicado. La dinámica de trabajo fue la misma. Eso no lo voy a contar porque es básicamente exactamente igual como he contado antes con primero. Lo que sí he puesto ahí, esas fechas en las que hice la fotografía, para que no se me olvide tampoco a mí, porque el 13 de junio es difícil que este alumnado de perfil esté en el centro todavía. Es más, me dijeron que iban a clase para terminar el proyecto conmigo. ¿Qué nos ha aportado? Pues ahí está la evaluación ordinaria. En este caso, el ámbito científico-matemático fue el que estuvo al 100% de aprobado. Este perfil es muy diferente. Aquí se potencia la autoestima, se incrementa la motivación, se despierta el interés, hay autonomía personal, también hay responsabilidad y organización importante. Y a mí me sirve para descubrir capacidades ocultas de los alumnos. ¿Cuántas veces? Sabemos que tenemos ahí delante 25 o 30 alumnos que están escuchando, atentos, intentando aprender. Ustedes saben hacer tantas cosas que no conocemos y con un proyecto como UNREA, pues descubre esas capacidades ocultas. Descubrí que tenía alumnos que tenían capacidad para cantar flamenco, otros que tenían capacidad para tocar instrumentos, para actividades deportivas, capacidades ocultas para generar contenido multimedia que no habían aprendido nada más que de forma autónoma. No olvidaré sus caras de asombro. La primera vez que vieron su blog en la PDI, ellos no se lo creían. No podía ser que PBIEN tuvieran un blog publicado en Internet, mientras que el resto de la clase de segundo de la ESO nadie tenía un blog publicado. Al terminar este proyecto me pregunté, ¿y ahora qué? Y entonces ahí fue cuando decidí, bueno, una vez que he terminado y he realizado este REA con un grupo reducido y de PEMAR, ahora me gustaría hacerlo con un grupo completo. Y entonces ya me embarqué en la aventura este año de hacerlo con primero, gracias al apoyo de la dirección que me proporcionó los recursos para poder hacerlo. Una conclusión sobre los REA. Bueno, pues yo he elegido esta. Los REA permiten también el desarrollo óptimo de competencias claves. ¿Por qué he puesto también? He puesto también porque en el periodo del 2005 al 2007, antes del 2008 que fue el Congreso Internet en el aula, han pasado ya 10 años. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? No te ríes, Miguel Ángel, que ya tú no estás aquí. En fin, tuve la suerte de participar en un proyecto que llevaba un acrónimo similar. Se llamaba EDA, Experimentación con Descartes en Andalucía. Luego participé, ese proyecto se extrapoló y se hicieron hermanamientos con centros de otros países de la Unión Europea, también basado en Descartes y Matemáticas. Y llegamos a la conclusión de que si al proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas se realiza una incorporación generalizada y eficiente de las TIC, poniendo en práctica proyectos de colaboración escolar entre centros de distintas comunidades autónomas, entre centros de distintos países de la Unión Europea. Si además se utiliza una lengua vehicular distinta a la lengua materna, se consigue el desarrollo óptimo de las competencias. Y por lo que estoy viendo aquí, esto también consigue un desarrollo óptimo de competencias clave, puesto que ya también se están realizando proyectos de colaboración entre otros centros a través de los REA. Y para terminar, pues me hago la misma pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué significa? Mis alumnos de primero, por ejemplo, no tenían ninguna experiencia en aprendizaje basado en proyectos. Ahora sí. ¿Cómo se puede aprovechar esa experiencia para el año que viene? ¿Llegarán a un curso? ¿Podrán hacer otro REA? ¿Volverán a otro tipo de metodología? No lo sé. Desde luego, para mí ha sido sumamente gratificante. Yo creo que a ellos no se les va a olvidar. Y si coincidimos, pues podremos volver a aplicar otro REA en segundo. Y si no, pues ya veremos qué ocurre. Tengo aquí también una foto donde reivindico que el móvil debe utilizarse en el aula de secundaria. Mis clases comienzan todos los días diciendo, la clase va a empezar, por favor, el móvil encima de la mesa. Y preparado por si hay que utilizarlo cuando yo diga. No entiendo, no entiendo por qué hay personas que sin ser especialistas en docencia, ni en la mía, ni en mi materia, están empeñados en que mis alumnos y mis alumnas no utilicen el móvil en mi clase. No lo entiendo. Pero yo voy a seguir utilizándolo mientras haya normativa que lo permita. Y nada más. Para mí ha sido un honor estar aquí. Me podéis encontrar en Proyecto EDIA, en Proyecto Descartes. Aquí dejo también mi usuario de Twitter, donde ya también estoy colaborando. Y quedo a vuestra disposición. Gracias por todo. Gracias.